Me siento muy orgullosa de llevar este escudo aquí. Sé que es una gran responsabilidad. Siempre hay que trabajar muy duro para lograr lo que queremos y mi sueño es ser futbolista, por lo que tengo que trabajar muy duro y este es un gran paso para mí. Soy de Loja, tengo 15 años y juego de volante por las bandas. Siempre desde pequeña jugué con hombres en Loja y ahora aquí en la selección. Siempre dicen que es un deporte para hombres, pero creo que no es así. Las mujeres también pueden porque somos guerreras y nos esforzamos igual que ellos. Así que trabajando duro podemos lograr lo que queremos. Primero doy lo mejor de mí en la cancha, siempre quiero que el equipo gane y siempre trabajo en equipo para poder lograr lo que queremos. Voy por las bandas, llego hasta el fondo, doy centros para mis compañeras o le pego al arco. Mi familia me apoya siempre, siempre han estado ahí, les agradezco mucho. Mis amigos igual me apoyan siempre en mis sueños. Tenemos que trabajar muy duro en la parte física porque tenemos una gran responsabilidad en estar el campeonato en nuestro país, por lo que tenemos que cansar a los rivales. Y nada, en la parte táctica los profesores siempre nos enseñan nuevas cosas y también nos enseñan mucho en la parte personal. Un saludo primero a Loja y luego a todo el país. Y quiero que nos apoyen siempre porque es una parte fundamental para lograr nuestro objetivo. Ecuador, tricolor.